El perseguidor Julio Cortázar. Mi nombre es Javier Norberto Muñoz Palacios y de esto te voy a hablar en este video. Julio Cortázar es uno de los escritores, hasta hoy, más queridos en Latinoamérica desde mi perspectiva. Escribió novelas como Rayuela, aquella novela que te ponía frente a la decisión de que si no quieres leer este libro de la manera en cual viene ordenado, puedes leerlo de distintas maneras. Los capítulos vienen en el orden que tú quieras agarrarlos y leerlos. Juega mucho con esa idea del hipervínculo, del hipervínculo en el internet donde vamos de un lado a otro con conexiones de acuerdo a los links y descripciones, como esas búsquedas infinitas en Wikipedia donde un artículo te lleva a otro y te lleva a otro y la curiosidad no para si sigues dándole clic y clic y clic. Algo así, pero en un libro. Pero en este video yo te quiero hablar de lo que fue su primera Rayuelita. Cortázar no podía saberlo. Cortázar no podía saber que al escribir este cuento largo, El perseguidor estaba de alguna u otra manera haciendo el camino para llegar a su novela más conocida que Rayuela. No podía saberlo, pero en retrospectiva se enteró y la crítica también se le hizo saber, Ángel Rama, entre otros, que El perseguidor era el inicio de ese nuevo mundo de preocupaciones e inquietudes como escritor de Julio Cortázar. Pero ¿de qué va El perseguidor? El perseguidor es la historia de la experiencia y de las peripecias que tuvo o que tiene. El escritor de la biografía del músico protagonista de la historia. Johnny Carter es el protagonista de esta historia, aunque Bruno, su biógrafo, es el que cuenta sus impresiones y sus relaciones con él. Y así te va contando que Johnny Carter no es un personaje fácil, pero que es de carne y hueso, que es común y corriente, salvo con la diferencia de que tiene el don de la música, el don de la improvisación en el jazz, que no es poca cosa, pero tampoco lo hace alguien imperturbable, no, sino todo lo contrario. Tiene preocupaciones, cuestionamientos de la existencia, del tiempo, de los sentires, de la presencia y de la ausencia. Por ejemplo, está la parte donde le cuenta Johnny a Bruno. ¿Te imaginas tú, palabras más, palabras menos, la experiencia que es poder pensar un cuarto de hora dentro de un minuto y medio? Eso le dice cuando le cuenta la anécdota de su experiencia en el metro, viajando en el metro. En el metro pierde su saxofón, pero también le cuenta la historia a Bruno de cómo es que el tiempo pasa diferente en el metro, como si el tiempo ocupiera dentro de una valija, dentro de un maletín, y que lo pudieras disponer diferente. Le dice que cómo es posible que él pensara en su madre, en una mujer, en unos niños, etc., y que de repente haya pasado de una estación a otra, y estuvo pensando como si pasaran 15 minutos para que le diera tiempo, valga la redundancia, pensar en tantas cosas, pero el recorrido de estación a estación es de un minuto y medio. ¿Cómo cabe pensar 15 minutos, estar pensando 15 minutos en un minuto y medio? Ese tipo de dudas son las del perseguidor. Ese tipo de dudas son las de Johnny Carter. Y es muy interesante también ver la perspectiva de Bruno, el narrador, su biógrafo. Nunca mejor acomodar el biógrafo como el narrador de este cuento. ¿Quién más podría estar interesado en dejar sus impresiones no solo en el libro que cuenta, que publica después la biografía de Johnny Carter, sino que también escribe estas notas que son el cuento que tenemos? Son lo que Cortázar recrea de la experiencia de lo que un biógrafo pudo haber tenido, de sentires, de impresiones, de comparaciones. Por ejemplo, Bruno, una y otra vez, está en una relación como de amor-odio con Johnny Carter, porque al mismo tiempo que le impresiona su capacidad de improvisar, de estar como en otro lado, una y otra vez dice, Johnny Carter está como más allá o en la puerta de lado, o parece que de repente se desconecta. Y al mismo tiempo que lo compadece, lo admira, y al mismo tiempo que lo envidia, lo desprecia, es una relación muy interesante del narrador con respecto al objeto de su libro, de su biografía, que en realidad hay un doble juego de comparaciones, hay una y otra vez el cuestionamiento de qué tanto te puedes acercar al otro, al prójimo. Y esto es muy interesante porque conecta con la idea de, lo dice en varias entrevistas y también lo dice en sus clases de literatura, Julio Cortázar, ya el autor, pues, que es en El Perseguidor donde por fin pudo crear personajes que tuvieran una humanidad, una otredad, que en sus cuentos de antes al menos no lo tenían tan contundentemente. En sus cuentos de antes los personajes eran elementos que estaban dispuestos para la magia de la fantasía, para la magia de lo surreal. Pero en El Perseguidor, que por eso digo, no solo yo, pero una y otra vez puede repetirse la idea de que esta es la Rayuelita de Cortázar, es antes de Rayuela y está aquí todo compacto, iniciado, detonado. Todas esas curiosidades existenciales, todos esos cuestionamientos del tiempo, ¿cómo puede caber un minuto, en un minuto y medio, 15 minutos de pensamiento? Ese tipo de dudas de un personaje bien armado, de carne y hueso, como lo es Johnny Carter, ya está plasmado aquí en El Perseguidor. ¿Quién es El Perseguidor? Es Johnny Carter por ir más allá, por preguntarse más allá de las cosas. Pero también lo es Bruno, su biógrafo, porque está persiguiendo su objeto a biografiar, su personaje para el relato de vida que tiene que terminar y termina publicando. Johnny Carter muere al final. Pero también Bruno, simbólicamente, porque hay otro juego de más que es, Johnny Carter, al ser ese objeto de investigación de Bruno, también se vuelve un objeto de obsesión. Incluso Bruno llega a desear su muerte para que pase como pasa con los artistas que es y también con los mártires y demás. ¿Qué es más fácil hablar de un muerto para honrarlo? ¿Por qué no te meten problemas con su realidad, con su participación? Con el hecho de estar vivo. No sé si ya contesto, pero Johnny Carter muere de una sobredosis de marihuana. Y en una entrevista, probablemente la última entrevista que le hicieron a Cortázar, la hizo Martín Caparrós, le pregunta, ¿Por qué mataste de la manera más improbable a tu personaje del perseguidor, a tu saxofonista, con una sobredosis de marihuana? Eso es imposible. O es muy poco probable. Cortázar se rió y le dijo, ya era un Cortázar viejo, próximo, más o menos, a unos meses de que falleciera, le dijo, yo en ese momento no sabía nada de drogas y así como pude haber puesto marihuana, pude haber puesto cloro o lo que sea. Eso también te habla mucho del Cortázar que escribió esto. De un Cortázar que empezó a cuestionarse cosas de las que no sabía. Con algo tan simple como escribir sobre algo que no sabía, como la droga. Al incluirlo, pues, como un elemento. Otra cosa que quiero mencionar del perseguidor es que si bien es breve, nunca pierdes el interés y hace valer su brevedad. Hay muchos cuentos que pueden ser cortos y que aún así ser flojos. Este en ningún momento te deja de picar la curiosidad de cómo va a seguir sintiendo la experiencia Bruno con respecto a Johnny Carter. Cómo Johnny Carter va a terminar de sufrir o de experimentar sus pesadumbres, sus cuestionamientos metafísicos. Y algo más. A mí me intrigó mucho que hay un punto en el cual Johnny Carter, el biografiado, le dice a Bruno es que tu biografía está muy bien, ya la leí, me llegó, pero en realidad no pones nada de lo que yo soy. Pones, pues sí, la cuestión del jazz, de cómo siento el jazz, de cómo a ti se te presenta, como si fueran sensaciones de ángeles, etc. Pero no pones nada de lo que yo soy, no pones nada de... Y le empiezas a soltar una sarta de... Alucines, algunos pueden decir cosas de fiebre. Pero que en realidad sí son Johnny Carter. Que en realidad sí es más de su experiencia. También sucede, pues, el punto de quiebre entre quien hace la biografía y quien es biografiado. Eso también es muy interesante. Te pone a cuestionar una vez más los límites entre la interpretación, la realidad, la memoria, el recuerdo, la ilusinación y el buscar otro reverso de las cosas. Será aquí donde Cortázar por fin logre adentrarse en esas curiosidades, en esas metafísicas de personas de carne y hueso. No como antes, que también son buenos cuentos, pero tienen otras intenciones. Aquí es un Cortázar donde se ve lo importante que es acercarse y escuchar al prójimo. aunque sea o si es un músico que tiene problemas con la adicción o si es el biógrafo que escribe eso y de momento se cuestiona todo porque ve al músico tan diferente a él. También cuestiones con las relaciones sexuales, las relaciones de pareja, los amantes. Por último, es la curiosidad también de que Johnny Carter, el personaje saxofonista que sale aquí está inspirado plenamente, muchas de las anécdotas son tal cual transcritas de lo que vivió Charlie Parker, uno de los más grandes saxofonistas y músicos de jazz. Y bueno, como conclusión, no me queda más que decirles si de nuevo, si quieren no conocen a Cortázar o ya conocen Rayuela y quieren ver dónde se germinó todo eso y se concretó en una obra pequeña pero muy, muy honrada, muy, muy significativa como una semilla que empezó todo de ese segundo Cortázar, el Cortázar donde preguntaba cosas metafísicas y creaba personajes humanos pero con cuestionamientos muy profundos lean El perseguidor de Julio Cortázar para mí de sus mejores relatos y yo creo que puede hacer que también ustedes sientan cariño por Julio Cortázar y por su obra principalmente. Sin más, les agradezco mucho haber visto este video, se vienen más y les invito a darle a la campanita, a suscribirse, a compartir este video si les gustó y al final les dejo unos audiolibros donde pueden escuchar más y de enterarse directamente de la capacidad de Cortázar para escribir y para retratar personajes. Les agradezco mucho, bye. Yo he estado el punto de quiebre entre el que es el biógrafo y entre quien de es que hasta la fecha se le recuerda como pionero, lo recuerda mucho como y bueno, eso sería y Charlie Parker, perdón. Gracias. 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 Gracias.